Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. El Hospital Español agradeció el apoyo obtenido tras la inundación. El martes 22 de abril el Hospital Español inauguró las obras edilicias llevadas a cabo por cooperativas de trabajo en el subsuelo del edificio. Después de la inundación del 2 de abril de 2013. Posteriormente se realizó un acto en el cual las autoridades del hospital agradecieron el apoyo del Estado Nacional, Provincial y Municipal, empresas cooperativas y mutuales para reconstruir y equipar nuevamente las instalaciones. Del acto participaron el Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, y el Presidente del INAE, Patricio Griffin, entre otros funcionarios. Taller Teórico Práctico para Cooperativas de Trabajo en Córdoba. El jueves 24 de abril, a las 14 horas, se realizó en Córdoba un taller de capacitación teórico práctico orientado a cooperativas de trabajo y grupos precooperativos, organizada por el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA SECOP. La actividad se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa de Trabajo Bases, ubicada en Mitre 746, en la ciudad de Río Cuarto. Noticias Cooperativas Radiofónicas Septiembre Textil, a un año del incendio que destruyó la cooperativa. El próximo 28 de abril, la Cooperativa de Trabajo Septiembre Textil, ubicada en la ciudad de Chipoleti, Río Negro, realizará un brindis en agradecimiento a toda la comunidad por la ayuda y acompañamiento que obtuvieron después del incendio del local de la empresa. A un año del mismo, los trabajadores recuerdan el hecho y abren sus puertas para celebrar con los vecinos. Para ampliar sobre este tema, conversamos con Marcela Nabratil, presidente de la cooperativa. Marcela, ¿nos podés contar un poquito qué fue lo que pasó hace un año atrás en la cooperativa? El 28 de abril se cumple un año. Era domingo y aparentemente teníamos una ventana abierta de un costado que era bastante vulnerable. De hecho, ahora lo tenemos cerrado, lo transformamos en pared. Era el lugar de corte y estaban una pila de cortes de polar y telas que son muy inflamables porque son todas con poliéster, que son las que utilizamos para uniformes escolares y demás. Y bueno, alguien debe haber tirado un cigarrillo o algo porque no fue un incendio por un cortocircuito ni por una pérdida de gas. A pesar de que vivo cerca y los bomberos llegaron bastante rápido, el tema de que fueran tan inflamables los materiales con los que trabajamos hizo de que tuviéramos pérdidas totales. ¿Y cómo fueron recuperándose después de esto, después de lo que pasó ese 28 de abril? En ningún momento nos quedamos porque nos pusimos a accionar carpetas de pedidos de ayuda y por nuestra cuenta todo lo que pudiéramos hacer. Rescatamos una cortadora, así que en la casa de una de las asociadas se cortaba. Algunas de las chicas tienen máquinas y se iba cosiendo. No mucho porque era mucho más difícil toda la dinámica de venta y producción estando tan separadas y vulnerables. De alguna manera este brindis que van a hacer el próximo 28 es como para agradecer a la comunidad y el acompañamiento que recibieron de los vecinos. Sí, 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 porque fue y sigue siendo muy emotivo porque armamos unas estrategias publicitarias muy lindas, un remerón que está en la calle muy llamativo que dice volvimos, así que por ahí hay gente que ni sabía se para y cuando se enteraba se involucraba, hay gente del entorno también. Entonces, a pesar de que fue el municipio el que nos donó todos los materiales para reconstruir, lo logramos porque una cooperativa de trabajo justamente que es Solvecon, que es acá del Valle, nos hizo toda la reconstrucción con unos precios muy módicos y a esperar a cobrar ahora cuando empecemos, digamos, a recuperarnos. Si no, nosotras solas no hubiéramos podido hacerlo. Marcela, un placer haberte contactado. Muchas gracias, muy amable. Te gracias. Suerte. Hasta luego.